Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más Atraparlos, liberarés, entrenarlos, mi ideal Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior Pokémon, tengo que atrasar lo de yo, retroceder así es Pokémon, yo, amigo, es mi mundo a por salvar Pokémon, tengo que atrasar lo de yo, retroceder así es Te enseñaré y tú también Pokémon, atrapalos ya, atrapalos ya Pokémon Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de Pixar Muciner número 14 En el que hoy gente, vamos a, al SS de la red Vamos a probar criar todos los Pokémon que son bebés O sea que, con el incienso y todo demás No tengo ni la puta menor idea de cómo hacerlo Así que, vamos a ver qué onda, qué sale este episodio Si hacemos realmente eso o qué En los episodios anteriores, boludo, conseguimos una banda de Pokémon raro Conseguimos a uno, un vieja Conseguimos a Squadron, que le buscó una banda Y bueno, estaba en este idioma que estoy ahora buscando a Piplop Que bueno, de momento no me salió Pero capaz que me quedo un ratito acá a buscarlo A ver si me sale, porque es ultra raro Y nada gente, vamos a ver qué nos depara este episodio Qué capturamos, cuánto me la posqué Que ya ponemos un 61% O sea, una maldita locura Y nada chicos Vamos a comenzar y a mover qué hacemos Bueno gente Acabo de conseguir, se acaba de venir la red tormenta Y estoy en este idioma de Planes A ver si me sale Tundurus y Tornadus Mientras, conseguí materiales para tener de hijo a Porygon Y así consigo gente, dos Porygon Una para Porygon, dos y otra para Porygon Z para la Dex Así que nada gente, vamos a ver si lo dropeamos Ok, ahí se está haciendo uno Puedo hacer varios huevos Pero no tengo otro odito Así que bueno Una hora gente La puta madre Gente, terminó de hacerse el huevo de este Porygon Me va a salir para tener otro Porygon Y así tener Porygon Z Así que nice Bueno gente, vamos a criar un Happiny Que Happiny no lo tengo Así que vamos a criarlo Ok gente, se está haciendo un huevo de Happiny Nice Ok gente, ya para evolucionar ahora Ok gente, ahora sí Le puse 219 de felicidad Y está evolucionando nuestro Chansey A Blizzy Que este no lo tengo para la Dex Y evolucionan con felicidad Y es bastante difícil conseguir las vallas estas Así que nada gente Con este ya tenemos a Blizzy Que no lo tengo para la Dex Así que nice Uno menos para la Dex Gente, le acabo de dar vallas al Golbat Y ahora si le meto un caramelo Va a evolucionar Porque tiene 220 de felicidad clavado Así que vamos a evolucionarlo a Crobat Otro menos para la Dex Que se evolucionan con felicidad Así que nice Bien gente, tenemos a Crobat Pokémon de la segunda generación Con felicidad Otro menos Así que nice Bien gente, tenemos el huevo de Happiny Ok, necesito conseguir todo esto hermano Una banda de cosas No puedo apagar todavía Bueno gente Acabo de conseguir ya todos los materiales Para poder hacer Tener relaciones Con El Azumarill y el Ditto Para que salga Azurill Otro que no tengo Así que bueno Vamos a hacerlo Ok gente Dos horas Son dos horas para el Ok, bueno Son dos horas para este Nice Gente, acaba de eclosionar El huevo de Happiny Acá lo tengo Uno menos para la Dex Y con esto ya tengo Toda la línea evolutiva de Chansey Vamos los pibes Cordón Unión Que pija es esto boludo Un cordón que emana una energía misteriosa Que te hace sentir una extraña sensación de conexión Cierto Pokémon Lo adora ¿Qué es el cordón Unión? O sea El cordón Unión sería como Como el intercambio Tipo Se lo equipas a un Pokémon y evoluciona Tipo Sin necesidad de intercambiar O algo así Bueno gente Me estoy por crastear la máquina de clonación Para la Bueno Cuando tenga un Mew Para hacerlo Mewtwo Pero ya para tenerla Y tuve que crastearme Dos máquinas de fósiles más Y acabo de conseguir ya todos los recursos Más bien Tengo la obsidiana Fui a picar Tengo la esmeralda Que las voy a guardar Que fui reconectando Tengo vidrio Los seis baldes Que ahora iba a ser más agua Y vamos a hacer todas las partes Para hacer la máquina de clonación Así que vamos a ello Ok Acá tenemos una parte De la máquina de clonación Esto lo ponemos así Gente Esto acá Más la obsita Con esto nos crafteamos Otra parte de la máquina de fósiles Y la otra era Ok Con esto nos crafteamos La última parte de la máquina de fósiles Y con esto gente Podemos hacer Ya la máquina de clonación El clonador Ahora ya tenemos este ítem Para cuando tenga A un Mew Así que nice Tengo una máquina de clonación Bueno gente Me voy a craftear Una ender chest Y así ya ordeno Todo bien alimentario Tengo muchísimo espacio Para aprovechar bien Todos los ítems Que vaya agarrando Así que nice Y listo gente Ya tengo un ender chest Para ir armando todo Gente se me acaba De generar tundurus Y allá lo tengo Que está lloviendo Y es exclusivo De la lluvia No puedo creerlo Ok gente Tundurus nivel 70 Ok Rapid goal No puede ser gente Se buggeó Creo que se buggeó No boludo Este juego es hermoso Boludo Este juego es precioso Boludo Yo no puedo creerlo Este juego es lo mejor Del mundo Invocar a los No no es lo mismo Porque este se spawnea El otro lo hice Porque te es rechoto Que has perdido Las tablas Literalmente Es una verga Pero bueno No puedo hacer nada Que juego del orto Que juego del orto Que Ah no boludo Yo no puedo creerlo No 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 Este juego es una maravilla Boludo Es una puta maravilla Boludo Dos mil años más tarde Bueno gente Mientras estamos acá Buscando al espíritu Vamos a evolucionar Algunos con los pocos caramelos Que tengo Así seguimos Compretando en el Pokédex Swamper Tengo un Swamper Gente ya Así que voy a evolucionar A Marshton Y lo libero Para tener espacio Y poner directamente Al Swamper Así que vamos a evolucionarlo Bueno gente Nuestro Moodkeep Está evolucionando A Marshton Y con este ya lo tenemos Registrado para la Dex Así que nice Vamos a evolucionar Este Torchic A Conbosken Y con este Conbosken A Blaziken Que no lo tengo Ok ahí está evolucionando Ese Torchic A Conbosken Bien gente Tenemos a Conbosken Y bueno gente Ahí está el Conbosken Evolucionando a Blaziken Otro que no lo tengo Para la Dex Y ya tenemos La línea evolutiva Los tres iniciales De Coen Registrada Así que nice Bien 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 Ok gente Vamos a evolucionar A Pochillena A Maitillena Bien gente Nuestro Pochillena Está evolucionando A Maitillena Otro menos para la Dex Y bien gente Ahí tenemos a Maitillena Nice Bien gente Vamos a ir a este Zigzagoon A Lainum Ok gente Nuestro Zigzagoon Está evolucionando A Lainum Otro menos Para la Dex De la tercera generación Bien gente Tenemos a Lainum Nice Bueno gente Nuestro Burple Está evolucionando A Vamos a ver Bien gente Tenemos a Cascun O sea tenemos Conseguir un Silcun Ahora Silcun Ok gente Nuestro Cascun Está evolucionando A Dustox Y ahora vamos a conseguir Otro Burple Que puede evolucionar La Silcun Y ese Silcun A Beautyfly Bien gente Tenemos a Dustox Otro menos Para la Dex Nice Ok gente Este Burple Está evolucionando Espero que a Silcun Porque no lo tengo Vamos a revolucionar Si os trocas Como bueno Bien gente Aprendido A evolucionar Silcun Nice Justo no lo tengo Así que buenísimo Ahora tengo que evolucionarlo A los otros Al Beautyfly Ok Bueno gente Nuestro Silcun Está evolucionando A Beautyfly Y con esto ya tenemos Las devoluciones De Burple De la tercera generación Así que Nice Bueno gente Tenemos a Beautyfly Nice Bueno gente Metemos ahora este Tailow A Suelo Bien gente Nuestro Tailow Está evolucionando A Suelo Y con este otro menos Para la Dex Digo Burple Evolucionó nuestro Tailow A Suelo Así que Nice Bueno gente Nuestro Wingull Está evolucionando A Peliper Otro menos Para la Dex Así que Nice Gente Ya se terminó De hacer El huevo De Azuril Así que vamos A recogerlo El otro poke huevo Que me esté faltando De la primera Ok Se hace directamente Está bien No 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 10 Ok Los tres principales Loque de nieve Un hielo azul Y 10 de hielo Bueno gente Vamos a evolucionar A este Ebi A Flareon Y con esto Ya tendría Todas las Evolution De Can No De Ah Canto Bueno gente Ya tenemos a Flareon Otro menos Para la Dex Y tenemos ya Las tres Evolution De Cantoneis ¿Qué día me sirve? ¿Hembra? Decime que sí Vamos Ok Me sirve Gracias Gracias por los aplausos Me lo merezco Bien Se capturó gente Gente Acá conseguí un logro Que dice Y vivieron felices ¿Cómo que vivieron felices? Ah Capturó 25 Porque es un tipo Nice ¿De verdad? Bueno gente Vamos a evolucionar A Kirlia A Gardewa Que no la tengo Y gente Ahí está evolucionando A Kirlia A Gardewa Y con este ya tenemos Toda la línea evolutiva De Ralts Siendo a Galeid Y a Gardewa Completo Así que Nice Otro menos para la Dex Justo pasa un nivel Y evoluciona ¿Sí? Punto pelota Bueno gente Vamos a evolucionar Este Surskit A Maskerain Que no lo tengo Y bueno gente Nuestro Surskit Está evolucionando A Maskerain Otro menos para la Dex Así que Nice Bien gente Tenemos a Maskerain Otro menos para la Dex De Joen Nice Bien gente Nuestro Rumish Está evolucionando A Brenum Otro menos para la Dex De Joen Bien gente Tenemos a Brenum Otro menos para la Dex Bueno gente Vamos a evolucionar Slakoth A Vigoroth Y después de este Vigoroth A Slaggy Bien gente Tenemos a Vigoroth Y ahora vamos a evolucionando A Slaggy Bueno gente Nuestro Vigoroth Está evolucionando A Slaggy Otro menos para la Dex Bien gente Ya tenemos a Slaggy Nice Otro menos de Joen El Nincada me faltó Ah El Nincada Necesito un espacio En el equipo Ahora se lo guardo Está bien Eh Nincada Un espacio En el equipo Lo tengo Ok gente Vamos a evolucionar A Nincada A Ninjask Y teóricamente Desde lo que amo Las dos evolucionas Porque tengo un espacio En el equipo Ok Ok gente Nuestro Nincada Está evolucionando A Ninjask Y como tengo un espacio En el equipo Teóricamente Me debería dar Yeringas Y que sería Premio doble Por así decirlo Vamos a ver Bien gente Evolucionamos A Nincada A Ninjask Y Ok Tenemos a Quiero ver si lo tengo WTF 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 ¿Qué pasó? Pixelmon ¿Cómo Pika se consigue a Yerinja Boludo? A ver ¿Qué dicen las traducciones españolas? Ya me metieron Algo raro acá Tenía que tener Una pokebola En el espacio En el Este juego Es especial Boludo Este juego Es especial Boludo Este juego Es especial Vos saben Que este juego Es especial Boludo Volví a conseguir Un Nincada Lo voy a evolucionar A Yerinja Porque ahora tengo Una pokebola Que lo que me estaba pidiendo Y por eso una evolución En Ninjask De hoy Así que bueno A ver si lo puedo evolucionar Bueno gente Nuestro Nincada Está evolucionando A Ninjask Nuevamente Pero lo que realmente Me interesa Es Yerinja Así que espero Poder conseguir A Yerinja Esta vez Porque no me lo dio Hoy Ok Ahora si gente Conseguí a Yerinja Gracias Juego del orto Bueno gente Estamos en la segunda Parte del día 14 Y vamos a seguir Buscando el Blue Ice Para conseguir El hijo De Jinx Que es mucho Y nada Vamos a ir criando Y hay más cosillas Que lo estamos haciendo Así que nada La episodio de ayer Fue una mierda Así que espero Que hoy Hacer cosas bien A ver Así que nada Gente Vamos a continuar Gente Me acaban de decir Por el chat Que se puede Crastear Blue Ice Que no sabía Por cierto Mira que juego Me ingresa una banda Pero no sabía Que el Blue Ice Se puede craftear Con el packet O sea El hielo compacto Si pones así En la mesa Te da acá Y con esto Podemos craftear Gente Creo que utilizamos Tres Y con esto Ya tengo Gente Una locura O sea Lo tenemos Para hacer El huevo Es mucho Así que Nice Vamos a eso Gente Ya tenemos Todos los ingredientes Para conseguir El huevo De Jinx Así que nada Gente Vamos a hacer Todos los ingredientes Y dos horas Para hacerse El huevo De Jinx Una absoluta Locura Pero gente Hay que esperar Entonces dos horas Para que se haga El huevo Mientras Podría aprovechar Y evolucionar A ver Donde quede Tengo 64% De la dex Aaron Y meditate Ok gente Nuestro Agron Está Bullseando A Lyron Y este Sería Uno menos Para la dex De joven Bien gente Tenemos a Lyron Nice Gente Nuestro Lyron Está Bullseando A Agron Y con este Ya tendría A todos De su línea Evolutiva Así que Nice Gente Ya no Descartamos A Agron Para la dex Bien Tenemos Agron Y es Enorme What the fuck Ok gente Nuestro Meditate Está Bullseando A Medicham Otro menos Para la dex De joven Así que Electrike Está Evolucionando A Manectic Otro menos Para la dex Así que Nice Y gente Ahí tenemos A Manectic Uno menos De joven Perfecto Gente Nuestro Bullpin Está Evolucionando A Swallow Y con este Tendríamos Otro menos Para la dex De joven Así que Bien Logo Ok Tendremos A Swallow Otro menos Para la dex Vamos con Carvana Gente Nuestro Carvana Está Evolucionando A Sharpedo Y con este Ya tendríamos Otro menos Para la dex De joven Así que Muy bien Loco Muy Muy bien Bien Tenemos A Sharpedo Y es enorme Bueno Se da Lorto No me grites Ok Gente Nuestro Wildman Está Evolucionando A Wildor Y me va a Tapar Toda la Pantalla Porque Literalmente Es una Ballena Así que Vamos a Ver Qué tan Grande Es La Madre Que lo Parió Estoy Adentro De Wildor Es Enorme Esto Boludo Mira Que es Esto Amigo Es Enorme Gente Nuestro Numen Está Evolucionando A Camero Otro Menos Para La Dex Así que Nice Bien Tendremos A Camero Otro De la Tercera Generación Perfecto Gente Nuestro Spoink Está Evolucionando A Grumpy Y con Este Tendríamos Otro Menos Para Dex De Joven Bien Me gusta Que estemos Evolucionando Tantos Boludos Porque Cada Vez Quedan Menos Así Bien Tendremos A Grumpy Perfecto Danza Caos Ok Gente Nuestro Trappinch Está Evolucionando A Vibrava Y Va a ser Otro Menos Para Dex Y Ahora Vamos A Flygon Bien Tendremos A Vibrava Y Ahora Vamos A Vibrava Para Flygon Que Gente Nuestro Vibrava Está Evolucionando A Flygon Y Con Este Tenemos Otro Menos Dejame Hablar Pinche Corpish Qulero Ok Tenemos Flygon Perfecto Bien Gente Nuestro Cagnia Está Evolucionando A Cacturn Otro Menos Para La Dex De La Tercer Yo no tengo Caramelo Víjame Que Sin Caramelo Así que Tengo Que Farmear Con Incursiones Y Demás Porque No Tengo Caramelo Para Evolucionar Y Me Facilitan Muchísimo La Evolucionar Esto Así Que Bueno Gente Nuestro Makuita Está Evolucionando A Hariyama Y Con Sería Otro Menos Para La De Joven Así Que Perfecto Vieja Nice Tendremos A Hariyama Que Es Bastante Grande Por Cierto Gente Encontré El Último Inicial Que Me Falta Piplop Nice Y Listo A Ver Bien Gente Lo Hacemos Huevo Completado De Mucho Así Vamos A Recoger Lo Perfecto Ya Tenemos Gente El Huevo De Mucho Y Ahora Vamos A Hacer A Magui O A LX Tengo 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 Y Tengo Que Gente Acabamos De Poner Ya Todo Ingrediente Para Hacer El Huevo De LX Y Vamos Esperar Nuevamente Ahora Y Así Para Todas Las Más Crías Pero Con Este 16 Hora Osea Que Esto Va a ser Distintos Episodios Pero Lo Voy Haciendo La Para Así Que Nice Igual Gente Puedo Ir Criando Otro Pero Es Lo Que Estaba Diciendo Necesito Compatibilidad Gente Me Aprovechando Tiempo Y Vamos A ver Que Necesitamos Para Hacer Este Así Que Nice Tengo Guardado Salí Moquito Pedorro Salí La Concha De Tu Madre Salí Dios Ok Gente No Puedo Hacer Al Cliff Fable Porque Necesito Cholufruit Y Cholufruit Se lo Consigue En 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 Así Que Nada Gente Vamos A darle A Confirmar Porque Tengo Todo Son Ojos De Ok Gente Acabo Conseguir Ya Todos Los Materiales Para Hacerlo A Wo Fet Y Que Pueda Aparearse Con Galady Así Consigo A Wine Out Así Que Gente Vamos A Conseguir A Wine Out Bien Gente Una Hora Para Hacerse Huevo De Wine Out Perfecto Bueno Gente Voy a Poner Hacer A Roser Raid Con Castform Que Son Grupo Huevo Otro Pokémon Huevo Que Me Falta Así Tengo Todos Los Recursos Para Hacerlo Así Que Gente Vamos A Farmear Dos Horitas Para Este Así Que Nice Gente Nuestro Corfish Está Evolucionando A Crow Down Otro Menos Para La Dex De Joven Nice Bien Que Hater N Morgren Grims Narl 8 Yo lo busqué El interreno Me salió Está Madre Me salió Que El Gloom No Va A Tropear La Semilla Gente Me Acaba De Salir Un Té De Ursa Shiny Que Lindo Uy Que Lindo Se Bien Gente Capturamos A Un Té Ursa Shiny Que Lindo Nice Gente Terminó De Hacerse El Huevo De El Equip Perfecto Tenemos Que Abrir Un Cría De Tiro Gente Acaba De Revir El Huevo De Wine Out Tenemos Uno Menos Para La Dex Gente Acaba De Revir Wine Out Nice Gente Acaba De Nacer El Huevo De Smuchum Así Que Nice Otro Huevo Menos Para Terminó Gente Terminó De Criarse El Huevo De Budiu Así Que Nice Gente Nuestro Balto Está Evolucionando A Claydon Ok Gente Ahí Tenemos A Claydon Nice Uno Menos Para La Dex Ok Gente Nuestro Duscul Está Evolucionando A Dusclops Otro Menos Para La Dex Bien Tenemos A Dusclops Otro Menos Para La Dex Nice Gente Acaba De Eclosionar El Huevo De Listo Gente Dos Horas Para Hacerse Un Clefa Gente Ya Tengo Todos Los Recursos Para Hacer Un Huevo De Pichu Así Que Vamos A Hacerlo Bien Gente También Dos Hora Para Este Y Con Esto Ya Tendríamos Re Poco Faltantes Nice Gente Nuestro Shuppet Está Evolucionando A Banete Nuestro Shuppet Está Evolucionando Vanete Gente Así Que Nice De La Cuarta Perfecto Gente Se Acaba De Terminar De Hacer El Huevo De Tirogue Así Que Ahí Lo Tenemos Gente Nice Acá Tenemos Gente Para Hacer El Huevo De Togepi Así Que Lo Vamos A Hacer Ponemos Todos Ingredientes Y Ya Está Dos Hora Para Hacerse Nice Mientras Tanto Vamos A Tengo Bueno Gente Ya Se Hizo Hizo De Clefa Así Vamos A Recoger Lo Vamos A Poner Ahora A Magbar Para Tener A Maggi Gente Acaba De Eclosionar El Huevo De Tirogue Uno Menos Para La Dex Nice Gente Acaba De Nacer El Huevo De Clefa Otro Menos Para La Dex Y Ya Me Quedan Re Pocos Poke Huevos Así Que Nice Gente Estamos Logrando Al Fin De Que La Me Están Llevando Mucho Tiempo Buscar Recursos Así Que Nada Gente Vamos A Seguir Encontrando A Marita Les Para Siguiente Maggi Bueno Gente Se Terminó De Hacer El Huevo De Pichu Así Vamos A Recogerlo Y Tenemos Ya Al Huevo De Pichu Nice Gente Mi Septile Acaba Al Locura Lo Conseguimos Muchas Gracias Por Los Aplausos Gente Vamos A Una Chapa Dorada Bueno Gente Vamos A Poner A Hacer La Cría De Magma Lo Se Hacer A Magmi Ya Tengo Todos Los Ingredientes Así Que Gente Ahí Se Está Haciendo Dos Hora Para Conseguir A Magmi Nice Bueno Gente Vamos A ir Dejando El Episodio Por Acá La Verdad Que Entre La Mezcla Del Episodio Este Que La Segunda Parte Del Episodio 14 Y La Primer Parte Tenemos Un Total De Casi 18 Hora De Directo Creo Que Son Incluso 18 Hora Directo O sea Una Auténtica Banda Pero Es Que Hacer Todo Esto Que Estamos Haciendo La Crianza Gente Lleva Una Cantidad Insoluble De Drops And Drops Para Conseguir Los Mater Ni Así Y Ni Así Todavía Tenemos Para Conseguir Todos los Pokémon Bebé Así Que Gente Todo Esto Lo Estamos Haciendo Y Aún Nos Faltan Más Para El Siguiente Episodio Pero Hicimos Una Cantidad Sin Contar Que Conseguimos Dos Master Ball Y Un Par De Más Como Piplop Y Estamos Rugeando Spiritum Y Espero Conseguir Los Nos Vemos En Otra Adiós